¿Vendrán voy a cantar a tu ventana? Serenata, vengo a darte, novia de un amigo mío. Si no te casas con él, me pesa el haber venido. Marinerito, apaga la vela, que está la noche tranquila y serena. Noche tranquila y serena, es buena para rodar, para los enamorados, que está la noche tranquila y serena. Marinerito, apaga la vela, que está la noche tranquila y serena.